Moscú, Rusia, el centrocampista de México Andrés Guardado lamentó la falta de fe de mucha gente en su selección, que hoy logró una histórica victoria ante la campeona Alemania, y pidió un voto de confianza a la afición ahora que el tri ha hablado sobre el campo, realmente no se cree en esta selección. Y espero que con este triunfo, algunos que no confiaban mucho, den ahora un voto de confianza y crean que realmente podemos conseguir cosas importantes, dijo Guardado, en la zona mixta del estadio Luzniqui tras el partido. Andrés Guardado durante el partido ante Alemania, AFS, el jugador del Betis español agradeció la victoria al cuestionado entrenador del equipo, Juan Carlos Osorio, al que, se le ha criticado por todos los lados, esta victoria reafirma que el grupo cree en el profe, en sus métodos. Si alguien se merece el triunfo de hoy es él, porque se lo trabajó, se lo estudió, subrayó Guardado. Guardado calificó de histórico, el triunfo ante Alemania, pero advirtió de que el fútbol, va de resultados, si perdemos en cinco días, se olvidará rápido. La presión sigue ahí y tenemos que seguir trabajando igual. Se pueden mandar muchos mensajes pidiendo apoyo a la gente, pero si no se consiguen resultados, la gente no nos va a apoyar, apuntó. Esta nota incluye información de EFRE en esta nota. Andrés Guardado pide fe selección mexicana mundial de Rusia 2018 Rusia 2018 Teotra Teotra